¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, una ajuta! ¡Nada mal! ¡Suscríbete al canal! 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 Que sigue gente aquí adentro Por la parte de adelante, me imagino Están saliendo Hola No sé qué pasó ¿Por qué están heridos los dos? Se acabó de ir a alguien más Se fue alguien más, ¿eh? ¿Por qué estaban heridos? Genial, se habrán cometido errores ahí con la... Aguantó otra, desgraciado ¿Habrán cometido errores ahí con las trampas o algo por el estilo? Genial, no agarre carne No agarre boxy Un ataque ¿Estás boxy? ¿Está jota? Se salvó a jota Cuidado, boxy Eh, ya había boxy Hola boxy Cuidado con la jota también Cuidado con los dos No voy a dejar matarlo ¡Rayos! Me di a la puerta ¿Vamos por jota? ¡No! Maldita sea Es mía, muy bien Boxy no la salva, ¿verdad? Adiós a puta No me cae tan gorda esa muerte, la verdad Se me hace muy fácil Adiós, Shelly No me agrada esa kill de las ventanas Solamente la veo creíble cuando es del segundo piso Antes no Ok ¿Hay alguien más allá adelante? Abre Pues bueno Queda nada más Vanessa viva Bien, ya dónde va Vanessa Voy a quedar Ok, nos equivocamos Apagamos esta luz Creo que Jarvis no viene a ayudar en esta ocasión Muy bien Vamos a agarrar esta navaja Porque creo que la vamos a necesitar contra esta Vanessa Vaya que sí Ok, vamos Vamos, vamos Ok, creo que está por arriba En la casa que está al norte De la casa de vacaciones O la casa de invitados Para allá Con el estar activo Obviamente Para que no vea la Que nos acercamos al Está cerrada Rayos Ok Ya es la última que queda viva Vamos a trampear aquí Para que no Por si intenta escaparse por este lado Ok Ok Vamos a cazar nuestra presa Ok, dejamos la otra a puntito Por si se escapa por ahí por una ventana Podemos romperla y movernos más rápido Trampeamos la otra salida Vamos a romper las ventanas Para obligarla a salir por las puertas Y que se ponga una de nuestras trampas No sé si ella está viendo Ok, no me deja poner trampa Ahí está Y esta me la guardo Porque sí Nada más trampé el teléfono Para que se den una idea Fue muy rápida la partida Se está moviendo Va por adelante Vamos para allá también A lo mejor sale por esta ventana Vamos a entrar por esta puerta Incluso Mejor Vamos a trampear aquí también De una vez Vamos a trampear la ventana Ya no tiene salida Vanessa Conmigo ya es imposible Que pueda reparar algo Menos siendo Vanessa Aquí se mueve Ok Hay que hacerle caer a nuestra trampa Ahí estás Ok, va por allá Ok Ay, desgraciada No la vi Qué buena la hizo Ay, no es posible Y Para colmo No sé cómo en esta trampa Qué buena la hizo Vanessa Qué buena la hiciste Vanessa Estoy orgulloso de ti No me la esperaba La verdad no me la esperaba Por sorpresa Rompemos Rompemos ¿Qué? Rompemos Genial, no se rompe Aquí yo no pasó nada Yo no intenté nada Qué incómodo momento Ok Por aquí no puedo pasar Perfecto Ok Hay que tener cuidado Con Vanessa Pasamos el shift Ok Nosotros Vamos para allá Excelente Adiós Vanessa Bien jugado Genial Ahí quedó Se nos desconectaron varios Verdad Sí Se nos desconectó uno Pero bueno Ni modo Es una gastión Aunque ya estuvo entretenida la partida Me agradó esa Vanessa Fue un poco de reto Ahí no me esperaba su trampilla Que me puso Y todo bien Excelente Eso genial Así que bueno gente Espero que les haya gustado la partida Con el señor Zampini Jason Casa de Jarvis Mamá está orgulloso Una vez más Y nos vemos A la próxima ¡Suscríbete!